¡Buenas tardes! Mi hermosa Bolivia Tengo el placer de presentarles al Grupo Pompiano de Bolivia Más y más de la mano de un gran artista, cantante, compositor boliviano Con 34 años de trayectoria musical Ganador, discoteco, discoplatino Con ustedes, el internacional Camino Morales Música ¡Buenas tardes! 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 Quien no lloró por amor, quien no sufrió la traición, quien no guardó que un dolor, no lo pidió Quien no lloró por amor, quien no sufrió la traición, quien no guardó que un dolor, no lo pidió Quien no lloró por amor, quien no sufrió la traición, quien no guardó que un dolor, no lo pidió Mentiras, que me diste todo en un gesto y que juraste amarme por siempre Mentiras, mentiras Que estamos aquí, que se tiene más y más Mentiras, que me diste todo en un beso y que juraste amarme por siempre Mentiras, mentiras Que me amaste con toda ternura, que me entregaste toda tu inocencia Mentiras Ya me vas Cantamos Sentirás como duele el alma cuando se marchita, salga mi agonía Ya también, ya verás Fuerte Sentirás como duele el alma cuando se marchita, salga mi agonía Mentiras Con la herida Con las manos, para bailar Con las manos, para bailar Mentiras 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 Y que juraste amarme por siempre Mentiras Ya me vas Cantamos Fuerte Sentirás como duele el alma cuando se marchita, salga mi agonía Ya me vas Cantamos Por la herida Sentirás como duele el alma cuando se marchita, salga mi agonía Por la herida Y esa vueltita, esa vueltita, esa vueltita mamacita Así, así Vueltita, sensual, vueltita, sensual Y todo el mundo en sus casitas, con las manos cantando Ya verás que todo lo que se hace para la vida Sentirás como duele el alma cuando se la gira, sangra mi agoría Ya verás que todo lo que se hace para la vida Sentirás como duele el alma cuando se la gira, sangra mi agoría Por la ida Sentirás como duele el alma cuando se la gira, sangra mi agoría Ven, 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 y... Que es el corazón de Bolivia No eres mi camino, pierdo en la esperanza Es lo que no es, mi amor, no es que no me voy a encontrar Es lo que te dijiste, he partido el sueño Ya no lo olvido, no puedo ni pensar Quiero... En casita Quiero aguarme el licor para no sufrir, para no pensar en ti No espeso de alcohol, me acuerdo de ti, ya más lo peor Y las palmas arriba, las palmas arriba Máxima, bien, bien, máxima En el grupo de Bolivia, para ti, para ti Con las palmas arriba, bien, con las palmas bien arriba Todos en casita, ya está Y hasta que te fuiste, he perdido el sueño Ya no lo olvido, no puedo ni pensar Cantamos en casita Quiero... Cantamos fuerte Quiero aguarme el licor para no sufrir, para no pensar en ti No espeso de alcohol, me acuerdo de ti, ya más lo peor Quiero aguarme el licor para no sufrir, para no pensar en ti No espeso de alcohol, me acuerdo de ti, ya más lo peor Quiero aguarme el licor para no sufrir, para no pensar en ti No espeso de alcohol, me acuerdo de ti, ya más lo peor Bailamos todos en casita ¡Bailamos todos en casita! ¡Bailamos todos en casita! A esta hermosa ciudad de la paz Bienvenidos a todos Esto es más y más en vivo Corazón Corazóncito Hoy me tienes que escuchar Te hablo como un amigo No quiero verte llorar Más y más, ¿qué quieres? Más y más Yo quiero ver a ti Con la pena ser viva Con la pena ser viva En sus casitas, disfrutamos Sé que estás lastimado Tú eres el amor que mintió Estás enamorado, enamorado Pero no paraste de llorar Sé que estás desesperado Se nota en tu perdida Estás enamorado, enamorado Y no paraste de llorar No sé si estás perdido, corazón No sé si estás perdido, corazón No sé si estás perdido, corazón Corazón, corazón sin conmigo Y las palmas arriba, las palmas arriba Con... Más y más, ¿qué quieres? Más y más Sé que estás enamorado, enamorado Y hoy no paras de llorar No sé si estás perdido, corazón No sé si estás perdido, corazón No sé si estás perdido, corazón Corazóncito mío No sé si estás perdido, corazón No sé si estás perdido, corazón No sé si estás perdido, corazón Corazóncito mío No sé si estás perdido corazón No sé si estás perdido corazón Corazóncito me olvidó No sé si estás perdido corazón No sé si estás perdido corazón No sé si estás perdido corazón Corazóncito mío Máxima, que viene Máxima Máxima, que viene Máxima Máxima, que riva Máxima, que arriba Máxima, que viene Máxima ¿Cómo canta? Máxima, que viene Máxima En tu cuerpo, el lujo de detalles, el lujo de un centímetro de piel sin recorrer Quiero beberme toda la mierda de tus delicias, y beberme tu pierna, mi intimidad de mujer Cantamos en un Juntar tu tiempo a mi piel, que te quede mi pasión Diré solo para mí, dulce, cantos de mujer Jamás no soy convicción, en un pequeño hotel Y el saludo especial para toda la gente que nos escucha Y de este periodo del país, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Europa Quiero beberme toda, definitivamente, no quiero el más oído de tu deseo Diciéndome te quiero tan amorosamente, y tu cuerpo y fuego, bañados en sudor Cantamos En un Música Cuentrar tu tiempo a mi piel, que te quede mi pasión Amar, no soy convicción, en un pequeño hotel Amar, no soy convicción, en un pequeño hotel No te cuento y nada más Señor, no me gustas Porque te fuiste mía Y aquí estamos Más y más Más y más El grupo más contigo de Bolivia Sí, señor Para tú, para ti Y yo quiero ver a todo el mundo La huelquita Esa huelquita Otra vez Huelquita sensual Huelquita sensual Cantamos, dice Estoy triste Saber que no me amas Que tus besos Y tus queridicias Fueran falsos Que ahora mis noches Son tan mías Sin tu calor Ya me he dicho Que hasta con tu corazón Que te olvide Y que ya deje de sufrir Y no puedes Y no puedes Olvidarte, amor Olvidarte Olvidarte Amor Por qué te fuiste Por qué te fuiste Por qué, por qué Por qué, por qué Quiero me molestan Este es Más y más Más y más Y esa huelquita Esa huelquita Esa huelquita Amor Así, así, así Vuelquita Sensual Vuelquita Sensual ¡Vuelquita sensual! ¡Garantamos, gente! ¡Vamos! Estoy solo con tu recuerdo Y nada más ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste Un día, amor? Si sabías Que morirías Sin tu amor Ya le dije No es un tonto corazón Que te olvides Y que ya dejes de sufrir ¡Vamos! Y no puedes Y no puedes Olvidarte, amor Olvidarte 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 Y esa huelquita Esa huelquita Esa huelquita La más linda Sí, sí, sí En casita La huelquita Olvidarte Sensual Olvidarte Sensual ¡Garantamos! Y no puedes Y no puedes Olvidarte 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 Mi amor Mi amor Mi amor Epa! Muchísimas gracias